La hora de la verdad ha llegado para los Esmeraldas de León. Este domingo disputarán la final de vuelta ante los Tigres de la Universidad en la cancha del Estadio León. Un recinto que solamente los vio coronarse una vez desde que implementaron las liguillas. La cita con la historia no se puede postergar más. La última vez que se disputó una final de vuelta en casa, el rival se llevó la copa, el Cruz Azul, que desde entonces está maldito por haber cometido tal pecado. La gloria no espera, la octava estrella está abordándose en la playera y la justicia marcaría que la fiera estuviera en lo más alto, porque en esta jungla de asfalto, en estos tiempos en los que el fútbol es más un negocio, no hay amor más genuino que el de la afición leonesa por sus colores. En el duelo de ida, Tigres fue superior, arropados por la fuerza de un volcán que jamás se apaga, pero que no fue capaz de amedentar al cuadro Esmeralda. La cita con el destino ha llegado, la gloria es eterna para aquellos que logran coronarse y una afición que se ha acostumbrado a ganar como la de León no necesita, exige ese título que le permita estar entre los cuatro equipos más ganadores del fútbol mexicano. Y este fin de semana estaremos ahí, para contar nuevamente esta historia de gloria, de un equipo que más allá de ser un trabajo, es un gusto que nos apasiona.